¿Cómo están las chicas ahí? ¿Hay nervios? El Astor de Plata a la Mejor Actriz es para Negar Havaerian. Negar Havaerian ha trabajado en la película Mergun de Irán. ¡Felicitaciones! Entre este premio Soledad Villamil y el Intendente de la Ciudad de Mar del Plata, Gustavo Pulti, a quien les pedimos que se acerquen aquí al escenario. En representación invitamos a Yad Najafi, invitado iraní del festival, a que se acerque al escenario para recibir el premio entonces el Astor de Plata a la Mejor Actriz, a Negar Havaerian. Y espero decirlo bien y si no, él me dirá. ¡Aplausos, señores! Astor de Plata, la Mejor Actriz, por su trabajo en Melbourne, de Irán. Benilma Javidi. ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores!